Bueno, aprovechamos el día de hoy a pesar de que está anuladito, pero... ¿Cómo vamos? Te esperan buenas fotos De lo que han visto Top número uno ¿Les ha gustado? Sí Bueno Bueno, hoy ha sido una noche muy especial Luis muy especial Y mi esposo y yo A partir de hoy logramos una meta que teníamos hace mucho tiempo La pasamos súper genial Todo ha salido muy bien, gracias a Dios Y bueno, aquí estamos La pasamos súper bien Queremos agradecerle también a Francisco Vélez Unos excelentes fotografías Nuestro fotógrafo de hoy Que más que un fotógrafo es una persona que te ayuda, te recomienda Te ayuda a que todo salga genial Y de verdad lo recomendamos al 100% Totalmente Calidad de fotógrafo, calidad de persona, calidad humana No tienen otra cosa para elegir Francisco Vélez De verdad lo recomendamos al 100% Totalmente De verdad No tengo palabras Ya cuando... Si lleguen a ver nuestras fotos por allí Se van a sentir satisfechos de ver Vale la pena De verdad vale la pena Gracias chicos Bueno nada Salud Salud Por los hijos Por las excelentes fotos Que van a durar toda la vida Amén Gracias Eso Gracias 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 por ver el video. ¡Suscríbete al canal!